Música Cualquier tipo de pescado es adecuado para la preparación de esta tecnología doméstica Profeco. Pescado en aceite. Elige de preferencia el pescado de temporada porque tiene un precio más accesible. Para elegirlo, tome en cuenta los siguientes tips. Verifica que las branqueas sean rojas, que los ojos sean transparentes, que las escamas no se desprendan fácilmente y al presionar con el dedo, el pescado debe regresar a su posición inicial. Todo esto asegurará que el pescado es fresco. Tiempo de elaboración, 40 minutos. Rendimiento, 500 gramos aproximadamente. Caducidad, 4 meses. Pero si notas que se abomba la tapa, deséchalo de inmediato. Ingredientes. Medio kilogramo de lomo de pescado sin piel ni espinas. 200 mililitros de aceite de maíz. Una cucharada de pimienta molida. Una cucharadita de sal. Y tres tazas de agua de la llave. Utensilios. Colador grande de plástico. Cuchillo. Sartén. Dos frascos de vidrio con tapa de cierre hermético y capacidad de medio litro. Y olla de presión con vaporera. Procedimiento. Uno. Enjuega el pescado y escúrrelo para eliminar el exceso de agua. Corta el pescado en trozos o cubos y sazónalos con sal y pimienta. Dos. En el sartén a fuego medio, vacía un cuarto de taza de aceite. Una vez caliente, agrega el pescado moviendo ocasionalmente y con cuidado para evitar que se rompa. Déjalo ahí por tres minutos. Tres. Agrega 50 mililitros de aceite a cada frasco previamente desinfectado. Después, acomoda los cubos de pescado y verifica que no quede aire atrapado en el interior. Si es necesario, agrega más aceite dejando un centímetro y medio entre la boca del frasco y el aceite. Tapa firmemente. Cuatro. En la olla de presión, pon a calentar tres tazas de agua con la vaporera al fondo. Cuando esté hirviendo el agua, coloca los frascos parados, nunca acostados porque por la presión podría salirse el aceite. Cinco. Una vez que empieza a salir vapor de la olla, coloca la campanilla y déjala actuar por 15 minutos más y apaga. Seis. Deja enfriar la olla a temperatura ambiente y cuando esté fría, destápala y saca los frascos. Conservación. El pescado en aceite debe almacenarse en un lugar fresco, seco y oscuro. Recomendaciones. Corta el pescado en trozos grandes para evitar que se desbarate durante la cocción. Por ello no se recomienda usar filetes. Entre las opciones de pescado para preparar esta tecnología, encontramos atún, sierra, lisa, cazón o burrubata. Puedes darle otro sabor a esta tecnología si añades páprica, curry o chile de árbol al pescado antes de esterilizar los frascos. ¡Modo de consumo! Puedes degustar esta tecnología acompañándola de galletas saladas, la salsa de tu preferencia o bien añadirlo en recetas que requieran pescado o ceviche. Esta tecnología doméstica Profeco, pescado en aceite, es ideal para cualquier ocasión. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!